El Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto está a punto de iniciar operaciones el 1 de diciembre del 2023, el cual se construye sobre una superficie de 1.500 hectáreas, para construir una terminal de pasajeros con una longitud de 430 metros distribuido en dos niveles para pasajeros en llegadas y salidas, la cual tendrá una capacidad anual de 5 millones de pasajeros. La infraestructura contará con una pista de aterrizaje de 3.700 metros de longitud que es la más grande de la península de Yucatán, con un sistema de aterrizaje por instrumentos categoría 1 y ayudas a la navegación de alta tecnología, por lo que tendrá 13 posiciones para aeronaves comerciales y 28 posiciones para aeronaves ejecutivas y hangar de resguardo. Asimismo dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto estará la estación Tulum perteneciente al Tren Maya, con lo que tendrá conexión al sistema ferroviario más grande del sureste mexicano con más de 1.500 kilómetros. Así como también tendrá acceso al nuevo hotel de Tulum que será el más grande de los seis hoteles que administrará la Sedena, con lo que contará 350 habitaciones y tendrán albercas, restaurantes y los servicios necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones. Además estará muy cerca del Parque del Jaguar, el Área Natural Protegida Parque Nacional del Jaguar y la zona arqueológica de Tulum. Actualmente el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto reporta un avance del 77.79%, con una fuerza laboral de más de 8.400 trabajadores y casi 900 unidades de maquinaria pesada, con lo que se trabaja en la nivelación de las franjas de seguridad del campo aéreo, así como el tendido de concreto de alta resistencia en la plataforma de aviación comercial y en vialidades principales. Al igual que la colocación de pintura, la señalización horizontal y electrificación de pistas, plataformas y calles de rodaje, también se trabaja en los acabados tanto en interiores como en exteriores de las edificaciones del complejo aeroportuario, principalmente en la terminal de pasajeros. Por otra parte las aerolíneas Aeroméxico y Viva Aerobús ya están colocando las fechas para iniciar operaciones en el nuevo aeropuerto, en el caso de Aeroméxico iniciará operaciones desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México al nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto a partir del 1 de diciembre del 2023. Mientras que Viva Aerobús anunció que a partir del próximo diciembre, operará cinco rutas desde el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Monterrey, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara y el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Asimismo Delta Airlines anunció su primer vuelo hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto desde su sede en Atlanta en Estados Unidos, siendo la primera aerolínea internacional en sumarse a partir del 28 de marzo del 2024. De acuerdo a la aerolínea se utilizará para esta ruta aeronaves Boeing 737-800, con capacidad para 160 personas, la cual esta nueva ruta es posible a través de una alianza con Aeroméxico al tratarse de un vuelo de código compartido, con lo que Delta Airlines aprovechará la conexión para darle a sus clientes acceso directo y conveniente desde Estados Unidos a Tulum, un destino turístico premium, conocido por sus hoteles boutique, ruinas mayas y el espíritu ecoturístico. Estamos en las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum. Gracias a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y a nuestra gobernadora Mara Lezama, este aeropuerto será una realidad. Ya tiene un 70% de avance y en diciembre arrancarán operaciones. Nunca se ha invertido tanto en nuestra tierra como en este gobierno. Es histórico. Este aeropuerto nos va a cambiar la vida a todos. Nuevos empleos, mejores vialidades, más inversión y desarrollo para nuestra tierra. Desarrollo que será con justicia social. Les mantendré informados de los avances, amigos y amigas tulumenses. Un fuerte abrazo. Tulum se transforma. Honorable Ayuntamiento de Tulum. Acompáñame a este recorrido hoy en el nuevo Aeropuerto Internacional de Tulum en Felipe Carrillo Puerto. Y este aeropuerto particularmente va a ser el aeropuerto más moderno, el más amigable con el medio ambiente. Tiene materiales de nuestra región, lo que conocemos como Bajareque, Piedra Maya, pero sobre todo la mano de obra local de nuestra gente carrilloportense. ¿Y qué lo hace único? La experiencia que va a vivir todas esas personas que lleguen a aterrizar. Ver toda la naturaleza y todos los detalles tan bonitos que le siguen dando identidad. Por ejemplo, también los estacionamientos tienen paneles solares. Lo dijimos, este va a ser el aeropuerto más amigable con el medio ambiente. Y qué bonito, 5.5 millones de pasajeros van a lograr ver todos los materiales de nuestra región, de esta tierra maya viva. Y aparte, 5.000 nuevos empleos. La mejor representación del juego de pelota, añadido al precioso cielo que tenemos en esta región. Ni mi bisabuelo Quintiliano Hernández, ni mi padre, que en paz descanse, se imaginaron que iba a haber un aeropuerto internacional en Felipe Carrillo Puerto. Ya hay un gran porcentaje de avance. Primero de diciembre, día histórico para la apertura de este aeropuerto. Aquí estamos en el Aeropuerto Internacional de Tulum, Felipe Carrillo Puerto. Solicitamos autorización para que nos permitieran visitar la obra del aeropuerto de Tulum, que está siendo el presidente de la República. Es impresionante esta terminal. Ustedes saben que esto lo están construyendo los ingenieros militares. Y la verdad es que llevan más o menos un año construyéndolo y es impresionante lo que tienen. Está no solamente bonito, sino imponente. Y por supuesto es que esta zona está desarrollándose de manera muy importante vinculada obviamente con el Tren Maya. Entonces aquí va a poder llegar la gente. Principalmente llegarán en transporte público o en bicicleta. Y de aquí van a poder ir a tomar el Tren Maya. Que en un ratito lo vamos a ir a ver. Pero miren nada más lo impresionante que está. Ahora vamos a ir al segundo piso porque el primer piso es de llegada y el piso de arriba es de salida. Muchísima gente trabajando aquí. Esta es la torre de control. Ahí están terminando lo que va a ser el centro de operación. El Tren Maya va a llegar aquí al aeropuerto de Tulum, Felipe Carrillo Puerto y el corredor Tren Maya. Es para 5.2 millones de pasajeros. La pista tiene casi 4 kilómetros. Es de concreto hidráulico. Pues está impresionante. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero adicionalmente el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles se encuentra construyendo el aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto en el poblado de Tulum. Este complejo aeroportuario como dato principal tiene una pista de una longitud de 3.700 metros. Hemos dicho que será la pista mejor equipada y más larga de la península. Tiene una capacidad anual para manejar 5 millones de pasajeros. Iniciaron los trabajos en junio de 2022 y tendremos aeropuerto para el primero de diciembre de este año. Los principales trabajos en curso que se vienen realizando en estos momentos para haber logrado un avance cercano al 80%. Ahorita estamos trabajando en la nivelación de las franjas de seguridad del campo aéreo para que además de las pistas no haya ningún obstáculo alrededor de ellas. Estamos tendiendo concreto de alta resistencia en la plataforma de aviación comercial. La principal, la que está frente a la estación de pasajeros. Significa que ya salimos del concreto que nos demandó construir toda la pista, todos los rodeajes, todas las salidas rápidas, la plataforma de aviación general y la plataforma de lo que será una futura base aérea militar. Hoy ya solamente estamos concentrados en la plataforma del edificio comercial de pasajeros. Estamos trabajando en lo que se refiere a pintura, en pistas y la señalización vertical y horizontal que demanda esta infraestructura en el campo aéreo. Estamos en trabajos de acabados tanto en interiores como en exteriores, sobre todo el edificio principal, que es el edificio terminal de pasajeros, pero en el resto de las edificaciones del complejo aeroportuario. Adicionalmente ya estamos colocando todo el equipamiento tecnológico que lleva el edificio de pasajeros y sobre todo la torre de control de tráfico aéreo y el campo aéreo. Y de ello hablamos de radares meteorológicos, radares secundarios, sistemas de aterrizaje por instrumentos, entre otros muchos más. En cuanto a ello, las ayudas a la navegación estarán listas para las primeras operaciones de aviación comercial el día primero de diciembre. También hay un importante esfuerzo de construcción de infraestructura eléctrica de 55 kilómetros para conectar este aeropuerto con la red eléctrica nacional. Y ello conlleva también la construcción de una subestación eléctrica para soportar el futuro crecimiento de la población hacia la zona del aeropuerto. Estamos haciendo pruebas de redes hidráulicas y sanitarias. Ya tenemos los pozos profundos activos, ya tenemos agua en nuestros depósitos de almacenamiento y estamos colocando en estos momentos la reja perimental para tener cercado todo el campo aéreo como una medida de seguridad para las operaciones aéreas. Adicionalmente les comento que se está realizando la preparación operacional del aeropuerto. El futuro operador aeroportuario con asesoría de expertos, con las aerolíneas y todos los involucrados en el aeropuerto ya están haciendo esta gimnasia operativa para que terminada la construcción el aeropuerto inicie operaciones de manera segura y eficiente. Aquí tenemos comprometidos más de 8.400 trabajadores y casi 900 unidades de maquinaria pesada. La obra abraza sin contratiempos y estará a tiempo el 1 de diciembre. Además de la construcción de los tramos 5, norte, 6 y 7, en el tramo 6 que va de Tulum a Chetumá, la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Dirección General de Ingenieros, construye en el Parque del Jaguar el Hotel Tulum, el cual está ubicado a una distancia aproximada de un kilómetro de lo que será la estación de tren y a tres kilómetros de la zona arqueológica y de la zona de playas. El hotel contará con 352 habitaciones dobles y sencillas, siendo este el hotel más grande de los seis que se construye. Asimismo, contará con áreas de restaurante, bar, albercas, baños, cafetería, estacionamiento y las áreas de servicio necesarias para el adecuado funcionamiento del mismo. Los turistas que visiten el hotel estarán conectados a través de los senderos que se construyen en el parque y que unirán la estación del tren, la zona arqueológica, el museo, la zona de playas y demás atracciones que se construyen en el Parque del Jaguar. Actualmente se trabaja en todos los frentes de trabajo, en las estructuras de los edificios, las albañilerías y las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias. La obra presenta un avance de 29.21% y se han generado aproximadamente 540 empleos. También en el tramo 7, que va de Chetumal a Escárcega, en el estado de Campeche y localizado a una distancia de 10 kilómetros de la zona arqueológica de Calakmul, se construye el hotel Tren Maya Calakmul, el cual constará de 144 habitaciones distribuidas en dos torres en dos niveles. Los turistas podrán disfrutar de la visita a la zona arqueológica, el museo de sitio que se construirá en el centro de atención a visitantes, así como practicar senderismo a lugares como el Dormitorio de los Monos, que se localiza a 10 kilómetros del hotel. Este hotel se construye siguiendo las más estrictas normas ambientales y considerando equipamiento de punta como un sistema de generación eléctrica para el funcionamiento del hotel totalmente solar. La obra presenta un avance de 42.50% y se han generado 430 empleos en su mayoría de pobladores de las comunidades aledañas a la zona arqueológica. Asimismo, y como parte del programa de mitigación ambiental, se tiene programado un plan de reforestación con más de 5.000 árboles endémicos. Por último, en la ciudad de Chetumal también se construye un edificio para la empresa de participación estatal mayoritaria Tren Maya, el cual forma parte de la red de instalaciones que operarán el adecuado funcionamiento del tren. Consta de edificios de zona, estacionamiento, almacén y un destacamento de seguridad. La obra presenta un avance de 54.08% y se han generado 385 empleos. La obra presenta un avance de 400 megajar de participación ha llevas de 250 empleos. Gracias, priests. cyclista de las primeras razonesbooks. Bueno, en el mundo se han generado Understand.